Don Bosco, capítulo 13 El 18 de noviembre llega al oratorio Don Giacomelli, compañero de Don Bosco en el seminario. Dos años permanecerá allí. Gracias a su ayuda y al abelclérigo Ascanio Sabio, Don Bosco pudo aumentar el número de muchachos internos a 30. La forma de vida de aquellos muchachos sigue siendo extremadamente pobre. El poco dinero de la comunidad se lo entrega Don Bosco a José Busetti, que sólo tiene 17 años. Pero esos muchachos internos son felices y participan integralmente de la vida de los 500 que impaden el oratorio para jugar e ir de paseo. En los últimos meses de 1849, Don Bosco elevó una petición al Ministerio del Interior para obtener un subsidio en favor del oratorio. Un domingo por la tarde, en enero de 1850, una comisión compuesta por tres senadores, Sflopis, Palavicini y Coleño, llegan a Baldoco para visitar la obra y presentar un informe al Senado y al Ministro. Lo mejor es hablar directamente con los muchachos. A ver, a ver tú, tú. Sí, sí, el de los pantalones sujetos con una cuerda. Sí, señor, ¿qué desea? Soy el conde Esclopis, senador. ¿Cómo te llamas? ¿De qué parás? Me llamo José Bancino. Soy de Varese. Trabajo de Picapedredo. ¿Y tus padres? Soy... Soy huérfano de padre. Y mi madre... Mi madre está en la cárcel. Estoy solo en el mundo. Bueno, bueno, bueno. No llores. Vale. Dime, ¿dónde vas a dormir esta noche? ¿Tienes casa? Hasta... Hasta hace unos días dormía en casa de mi amo. Pero ahora... me ha tomado Don Bosco en su casa. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Que hay un sacerdote como él. La impresión de la comisión fue positiva. Contemplaron a 500 muchachos jugando por los patios y los prados. Les vieron rezar apretujados en la capilla y aledaños. Se informaron detalladamente del internado donde Don Bosco tenía a los 30 huéspedes. El informe presentado al Senado está registrado en las actas oficiales del 10 de marzo reflejando el sentir de los tres senadores. La institución del distinguido y celoso sacerdote Juan Bosco manifiestase eminentemente religiosa, moral y provechosa. Sería un grave daño para la comisión. Sería un grave daño para la ciudad si hubiese de interrumpirse o perderse por falta de socorros. Nuestra comisión cursa una instancia al Ministerio del Interior para que acuda eficazmente en socorro de obra tan útil y ventajosa. Aquellas palabras se convirtieron para Don Bosco y su oratorio en tres billetes de 100 liras por parte del Senado y dos billetes de mil por parte del ministro Urubano Ratazzi. Diciembre de 1849, mil eclesiásticos y diez mil ciudadanos turineses habían firmado una petición al primer ministro Dasellio pidiendo la vuelta del arzobispo Fransón y a Turín, desterrado todavía en Ginebra. Después de muchas discusiones, en febrero de 1850 regresó el arzobispo. Eran momentos difíciles. Discutían en la Cámara los proyectos presentados por el ministro de Justicia Sicardi. Se pretendía abolir algunos antiguos privilegios eclesiásticos. El 8 de abril fueron aprobados por la Cámara y el Senado. El 9 fueron sancionados por el Rey. Las bandas anticlericales se desencadenaron en la ciudad. Se improvisaron cortejos de gente que gritaba. El punto de reunión fue el Palacio Arzobispal. El plodo de Justicia Sicardi Califax Se añadieron luego las piedras, caían los vidrios de las ventanas, tuvieron que intervenir los escadrones de caballería Sableck Valley. Rosio, el instructor militar de los muchachos del oratorio, cuenta el ataque que sufrieron un día de fiesta. Son más de 40. Tenemos que estar preparados para repeler el ataque. Tened cuidado. Esa gente no se detiene ante nada. No se preocupe, Don Bosco. Si se les ocurre penetrar en el oratorio, se encontrarán con dificultades. Están asustados. Que alguien los lleve a la iglesia. Yo me pondré de guardia a la puerta. He a buscar a los muchachos que haya avisado a los soldados de caballería. Cuando los vean acudir con sus sabios desembajados, saldrán corriendo. Los soldados de caballería Sableck Valley lograron dispersar a los atacantes. Pero por las calles de Turín siguen los tumultos. Son expulsados los servitas. El ministro de la guerra, Alfonso de Marmora, pide a Monseñor Fransoni que renuncie al arzobispado. Y como éste se niega, le hace arrestar el 7 de agosto y le interna en la fortaleza de Fenestrelle, junto a la frontera francesa. El 28 de septiembre, el arzobispo es desterrado. Cuadrillas de bandoleros asaltan los conventos de la ciudad. Los oblatos, los barnabitas, los dominicos, se atrincheran en sus casas. El 14 de agosto, Don Bosco recibe un aviso. No he podido ver bien a ese hombre que se ha marchado. ¿Qué quería? Su nombre es Volpato. Ha venido a advertirme que al atardecer nos atacarán. Que es mejor que nos marchemos del oratorio con los muchachos. ¿Al atardecer? Pero si ya está cayendo el sol. ¿Cuándo vamos a salir? No nos moveremos de aquí, Don Borel. No tenemos por qué huir. Dios nos protegerá. Eso espero. Porque los asaltantes ya están aquí. ¡No, no, 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 no. Entre los que han ido a asaltar el oratorio hay uno a quien Don Bosco ha hecho mucho bien. Detiene a los primeros grupos y consigue convencerles de que no vale la pena asaltar aquel pobre sitio y que además su director es, como ellos, un hombre del pueblo. Discuten, pero logra que la columna tome otro camino. Se van, se alejan sin hacernos nada. Sí, Don Borel. Vamos a la capilla a dar las gracias. Sí. Nuestras oraciones han sido oídas. Un milagro que le es concedido a Don Bosco con toda seguridad no sería el único. Revillo, Belia, Busetti y Gastini siguen en la escuela rápida y están casi a punto de rendir examen para vestir la soltana clerical. Miguel Rúa, en el verano de 1850 ha terminado las clases elementales en los hermanos de las escuelas cristianas y Don Bosco no le pierde de vista. Miguel, me han dicho tus maestros que el Señor te ha concedido buena inteligencia y que sería una lástima que no siguieses estudiando. ¿Lo sentirías? Claro que sí. Pero mi madre es pobre y no tengo padre. ¿Cómo voy a poder pagar mis estudios? Ah, de eso ya me ocuparé yo, ¿eh? Pregúntale a tu madre si te deja empezar a estudiar latín. Se lo preguntaré, Don Bosco. Ya otras veces ella y yo hemos hablado de mis estudios y de lo que usted hace por mí. Eso está bien. Y teme que no resistirá mi salud. Cuatro hermanos míos han muerto y yo soy más delicado que ellos. Va, va. Ella me ha dicho que no me atusté demasiado los libros. Bien, bien. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Miguel Rúa vivía cerca del oratorio y pensando en su salud Don Bosco le dejó vivir todavía dos años en su casa. Pero en noviembre le matriculó en la escuela privada del profesor José Bonsanino. De noche él mismo le repasaba la aritmética y el sistema métrico decimal. Con Rúa estaban Ángel Sabio, Francesia y Amfosi, la segunda escuadra que Don Bosco quería llevar hasta el sacerdocio. Los domingos, mientras Busetti y los otros ayudaban a Don Bosco, Miguel Rúa y Ángel Sabio iban a los oratorios de Banquilla y Puerta Nueva en donde colaboraban asistiendo a los niños y enseñando el catecismo. Dos de febrero de 1851. Después de catorce meses el primer grupo de Don Bosco sale brillantemente en los exámenes de la curia de Turín. Busetti, Castini, Revillo y Bellia visten la sotana en el oratorio. Entonces, Don Bosco piensa que no puede seguir viviendo en una casa que no era suya. Un domingo por la tarde habló con Francisco Pinardi y luego le contó la entrevista a su amigo Don Borel. Ya está todo resuelto, Don Borel. ¿Ah, sí? Sí. Pinardi ha aceptado mi oferta. Bendito sea Dios. ¿Le dijo usted que había hecho tasar la propiedad por el ingeniero Especia? Por supuesto. Especia me dijo que tal y como está de 26 a 28 mil liras. Yo le ofrecí a Pinardi 30 mil. ¿30 mil? Pero eso es mucho. No podremos. Sí, podremos. Ya nos hemos estrechado la mano. Dentro de 15 días firmaremos la escritura. 30 mil. ¿Dónde vamos a encontrar tanto dinero y en sólo 15 días? Don Bosco comprendía comprendía perfectamente el susto de Don Borel. También él, cuando estrechó la mano de Francisco Pinardi, sintió como un ligero mareo. 30 mil liras equivaldrían a unos 50 millones de hoy. Pero él confiaba en la providencia y ésta se hizo presente. Aquella misma noche, cosa insólita en los días festivos, me viene a ver Don José Cafaso y me dice que una piadosa señora, la condesa Casacha Riccardi, le había encargado me diera 10 mil liras para emplearlas en lo que yo entendiera ser para la mayor gloria de Dios. Al día siguiente, llega un religioso rosminiano trayéndome 20 mil liras en préstamo. El préstamo era al 4%. El abate rosmini jamás insistió en la devolución del capital ni en el cobro de los intereses. Las 3 mil liras de gastos accesorios las puso el caballero Cota en cuya banca se firmó la escritura. Era el 19 de febrero de 1851. Con su indomable tesón, fuerza de voluntad, valentía para luchar por sus ideales y la ayuda de la providencia, Don Bosco pudo al fin comprar la propiedad de Pinardi. Ya tenía un lugar para sus hijos del que no podían ser desalojados. Una noche de febrero de 1851, mientras junto con mamá Margarita remendaba la ropa de los muchachos, Don Bosco dijo algo entre dientes como dando rienda suelta a un pensamiento. Su madre, al oírle, dejó caer asombrada la ropa que tenía en las manos. Sí, ahora el próximo que debo hacer es levantar una iglesia en honor de saber... ¿Qué dices? Sí, ahora quiero levantar una hermosa iglesia en honor de San Francisco de Sales. Pero, Juan, apenas si nos alcanza para el pan y la ropa de estos pobrecitos y tú hablas de una iglesia nueva. Madre, si usted tuviese dinero ¿me lo daría? Por supuesto, pero no tengo un céntimo. Y Dios que es más bueno y más generoso que usted, ¿cree que no me va a dar lo que necesito para construir la iglesia? ¿Pero qué dices? Está bien, contigo no se puede razonar. Cuando se te mete una idea en la cabeza... Escúcheme, aunque hemos agrandado la capilla Pinardi, los muchachos no caben y cuando no nos morimos de frío nos asfixiamos de calor. Es decir, que vas a hacer la iglesia. Sí, los planos los hará el arquitecto Blanchier y las obras se las encargaré a Federico Boca. Está decidido. Escavados los cimientos se hizo la bendición de la primera piedra el 20 de julio de 1851 y fue colocada por el caballero José Cota, gran bienhechor de Don Bosco. Las palabras de agradecimiento las leyó Miguel Rúa que tenía 14 años. Habló luego el célebre orador Padre Barrera con palabras sencillas. Esta piedra es el granito de mostaza. Crecerá como un árbol bajo el cual vendrán a refugiarse muchos muchachos. Ahora, el grave problema era el dinero. Don Bosco llamó a todas las puertas y consiguió reunir 35.000 liras. Le faltaban otras 30.000. El obispo de Viela, Monseñor Lozana, recordó a todos sus párrocos los muchos jóvenes albañiles de Viela atendidos por el oratorio. La colecta dio escaso fruto, solo 1.000 liras. Para juntar las 30.000 que faltaban, Don Bosco se atrevió por primera vez a hacer una lotería pública. Los premios se expusieron en un amplio salón detrás de la iglesia de Santo Domingo y se publicó un catálogo ilustrado de los mismos. Se recogieron 3.300 premios. El Papa, el Rey, la Reina Madre y la Reina Consorte nos honraron con sus ofrendas. Se consiguió un importe considerable, 26.000 liras. En adelante, cuando Don Bosco se encuentre sin dinero, pensará enseguida en una lotería. Mientras se construye la iglesia, Don Bosco no cesa en su actividad. El 1 de noviembre predica en su pueblo Castelnuovo de Asti la conmemoración de los difuntos. Durante la misa, un chiquillo no le quita la vista de encima. Al terminar, habla con él. ¿Cómo te llamas? Juan Callero. Vengo siempre a misa. Soy huérfano de padre y me porto bien. Bueno. A mí me parece que quieres decirme algo. Sí, señor. Quiero ir a Turín con usted para estudiar y hacerme sacerdote. Muy bien. Entonces, dile a tu mamá que venga después de cenar a casa del párroco. Teresa, la madre de Juan Callero, fue esa noche a ver a Don Bosco y accedió a que el muchacho se marchara con el sacerdote. A la mañana siguiente, cuando aún no había descuntado el sol, estaba Callero esperando a Don Bosco. Buenos días, Don Bosco. Has cumplido tu palabra. Apenas está amaneciendo. Sí. Entonces, nos vamos. Anduvieron el largo camino a pie. Prácticamente, Juan Callero lo anduvo dos veces, porque al tiempo que hablaba con Don Bosco corría, perseguía las mariposas, saltaba. Finalmente, llegaron a Turín. Era el 2 de noviembre por la tarde. Don Bosco presentó a mamá Margarita el nuevo huésped. Madre, le traigo un muchachito de Castelnuovo. Oh, ¿tromas? Tú no haces más que buscar muchachos y luego yo no sé dónde meterlos. Este es tan pequeño que le pondremos a dormir en el cesto del pan. Sí, con una cuerda lo colgaremos de la viga como una jaula de canarios. Sí, sí, tú tómalo a broma. Pero es verdad que no tenemos más espacio. Bueno, veré si cabe a los pies de la cama de alguno. De todas formas, ha de quedarse. Juan Callero será el primer obispo y primer cardenal salesiano y junto a Miguel Rúa constituirá una de las columnas más sólidas de la congregación salesiana. ¿Cuántas veces los dos muchachos se sentaban en el patio a pensar en todo lo que Don Bosco hacía por ellos? Nuestro padre trabaja demasiado. Durante el día no para buscando limosnas, confesando y predicando y predicando en muchos centros de la ciudad. Y por la noche resta horas al sueño para remendar nuestra ropa, arreglarnos el calzado y escribir sus libros. Por eso muchas veces se cae de sueño. Sobre todo después de comer, como ha ocurrido ahora. Mira, sentado en la silla, ha reclinado la cabeza sobre el pecho y se ha quedado dormido. Me contó que el otro día entró en el taller de un zapatero remendón que hay en la plazuela frente a la consolata y le pidió permiso para sentarse allí y dormir un rato. Ni el ruido de los golpes del martillo del zapatero le despertaron. Así está de cansado. El 20 de junio de 1852 es consagrada la nueva iglesia que todavía hoy se levanta en un extremo de Casa Pinardi. Durante 16 años latió dentro de sus muros el corazón de la obra de Don Bosco. El 22 de septiembre de aquel mismo año Miguel Rúa entrará definitivamente como alumno interno del oratorio. Al día siguiente en compañía de Don Bosco mamá Margarita y 26 muchachos más irán a Ibequi a pie. Don Bosco predicará la novena del rosario en Castelnuovo. Los muchachos se hospedarán en casa de su hermano José. Antes de partir Don Bosco llamó a Rúa. Para el próximo año necesito que me eches una mano para llevar para llevar esto adelante el 3 de octubre será la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En Ibequi el párroco de Castelnuovo en la capillita te impondrá la sotana. De vuelta al oratorio serás asistente y maestro de tus compañeros. ¿Estás de acuerdo? ¿Se acuerda de nuestro primer encuentro? Hice usted una señal como si fuera a darme la mitad de su mano. Quería decirte que tenemos que hacerlo todo a medias. Todo lo mío será tuyo. Comprendidas las deudas, las responsabilidades, los quebraderos de cabeza pero habrá también muchas cosas hermosas. Ya lo verás y al acabar la más hermosa de todas el paraíso. Dada la multitud de chicos que pedían ser asilados Don Bosco tomó la decisión de construir un nuevo brazo en el edificio. Ya estaba avanzado el otoño pero se procedió a toda velocidad y pronto las paredes subieron. Entonces llegó el mal tiempo. Diluvió días y noches seguidas y las aguas penetraron y se filtraron por la fresca argamasa hasta dejarlas paredes con los ladrillos y guijarros descarnados. Era casi la medianoche del 2 de diciembre cuando se oyó un ruido violento que fue creciendo hasta causar miedo. Eran las paredes que caían por tierra con estrépito. Hijo, 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 que desgracia. Los muchachos, los muchachos están aterrorizados. Es una broma del diablo pero con la ayuda de Dios y de la Virgen lo levantaremos de nuevo. El ecónomo don Fidel Giraudi examinó los restos de aquellos muros afirmando que estaban rellenos con piedras y arenas de río y la cal era muy deficiente. la pérdida fue de 10.000 liras. Hasta la primavera no se pudo reemprender la obra. El edificio estuvo terminado en octubre de 1853. Como teníamos gran necesidad de locales inmediatamente volamos a ocuparlos. Se regularon y organizaron aulas, comedor, dormitorio y el número de alumnos se elevó a 65. Capítulo 14 De marzo a agosto de 1853 salieron los seis primeros libritos ideados por Don Bosco bajo el título general de El católico instruido en la religión. Esta edición surgió a causa de que por la igualdad de derechos civiles para judíos y protestantes concedida por Carlos Alberto en 1848 estos bombardearon a la opinión pública con muchos libros de propaganda diarios y conferencias mientras que los católicos piamonteses no tenían ni un solo diario o libro para poner en manos de la gente sencilla. Las reuniones de los obispos en Vilanoveta Cúneo dieron como fruto varias publicaciones y entre ellas estas lecturas católicas de Don Bosco. Pero le fue difícil a Don Bosco encontrar un obispo que diese la aprobación eclesiástica. El vicario Beturín le dijo usted desafía y ataca de frente al enemigo. El estilo de los libritos era directo y claro lo cual hizo que tuvieran un número extraordinario de lectores despertando la ira de los protestantes quienes pidieron a Don Bosco que moderase el tono pero no lo consiguieron. Los pastores valdenses Verth y Meile y el evangélico Puño bajaron a Valdoco. Intentaban persuadir a Don Bosco para que interrumpiera las lecturas o al menos moderase lo que en ellas se vecía. Vamos a ir directo al grano. Usted señor teólogo posee un grandón el hacerse leer y entender por el pueblo. Debería dedicarse a exponer la historia la geografía la física dejando de lado las lecturas católicas son tópicos comunes. Es verdad que en obras de cultura estos temas ya fueron tratados pero nadie los ha desarrollado sencillamente para el pueblo. Estamos dispuestos a financiar cualquier obra sobre historia. Efectivamente. Pero deje este trabajo inútil. ¿Están bien cuatro mil liras? Guarde usted su dinero. Si estoy haciendo un trabajo inútil ¿por qué gasta dinero para que lo deje? Me hice sacerdote para consagrarme al bien de la iglesia y de la gente sencilla. Continuaré imprimiendo las lecturas católicas. Hace usted mal. Si sale de casa está seguro de volver a entrar en ella. Les acompaño hasta la puerta señores. Nos volveremos a ver. Por supuesto. Bucetti acompaña a estos señores hasta la salida. Una tarde mientras daba clase vinieron dos hombres a llamarme a toda prisa. En la hostería del corazón de oro calle Cotolengo 34 había un moribundo. Aunque algunos muchachos mayores intentaron disuadirme fui pero acompañado por ellos. llegados a la hostería me llevaron a una habitación de la planta baja donde unos graciosos comían castañas. Me invitaron a que me sirviese y comiese con ellos. Lo rechacé. Por lo menos tomará un vaso de nuestro vino. No, no tengo ganas de beber. Y lo hará. Por las buenas o por las malas pero beberá. Agárralo por este lado. Yo lo sujetaré y tendrá que beber así. Está bien, soltadme. Si de todos modos se debe beber, dejadme libre. Bueno, lo dejaremos. Pero beba. Lo siento, yo no puedo hacerlo. Le daré el vaso de vino a uno de mis muchachos. ¿Dónde va? Abierto la puerta. Pasad, muchachos. Pasad. Son muchos y fuertes. Está bien, está bien. Haga lo que quiera. ¿Y el enfermo? Pues creo que es mejor que vuelva a usted otro día para confesarlo. Ya, ya. una persona amiga hizo las averiguaciones del caso y me contó que alguien les había pagado una cena a condición de que me obligaran a beber el vino que habían preparado. Los atentados que voy narrando parecen fábulas y por desgracia son historias que tuvieron muchos testigos. Falsos moribundos, emboscadas, asaltos. Muchos fueron los peligros instigados por los enemigos de su fe que tuvo que afrontar don Bosco. Pero de todos logró salir siempre con bien. Los atentados frecuentes de que era objeto me aconsejaron no ir solo a Turín ni tampoco volver. En aquel tiempo entre el oratorio y la ciudad había un gran espacio de terreno lleno de espinos y acacias. Una tarde oscura volvía yo completamente solo y no sin algo de miedo cuando de pronto veo junto a mí un perrazo que a primera vista me espantó mas al hacerme fiestas como si yo fuera su sueño nos pusimos pronto en buenas relaciones y me acompañó hasta el oratorio Carlos Tomatis que por aquellos años frecuentaba el oratorio como estudiante atestiguó era un perro de aspecto formidable tenía la apariencia de lobo con el morro alargado las orejas tiesas el pelo gris y la altura de un metro a fines de noviembre de 1854 en una tarde oscura y lluviosa volvía yo de la ciudad en un cierto punto advertí que dos hombres caminaban a poca distancia de mí aceleraban o retrasaban el paso cada vez que yo lo hacía quise desandar el camino pero no fue posible ellos dieron unos saltos y sin decir una palabra me echaron una manta encima la manta por la cabra no puedo estar por la cabra nos ataque y nos morde señor llámelo llámelo si me dejáis en si 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 ya si 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 vamos aquí si 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 gracias gris has vuelto a salvarme como un lobo enfurecido, el Gris había acudido en mi ayuda y luego me acompañó hasta mi casa. Algo parecido sucedió muchas otras veces, de modo que puedo decir que el Gris me ha prestado importantes servicios. Las tardes en que no iba acompañado de nadie, apenas llegaba cerca de los árboles, veía aparecer a Gris. Los jóvenes del oratorio le vieron muchas veces entrar en el patio. Una vez, espantados, dos muchachos quisieron emprenderla contra él a pedradas, pero José Bulcetti intervino. No lo molestéis, es Gris el perro de Don Bosco. Es un animal que da miedo. Es bueno, mira, me estoy acariciando y le gusta. Vamos a llevarlo hasta el comedor, Don Bosco está allí con su madre y algunos clérigos. Sí, vamos, le alegrará verlo. Aquí le traemos a su perro, Don Bosco. Es un animal. No hace nada. Es bueno. Claro que sí, no tengáis miedo. Es mi Gris. Dejad que se acerque. Toma, Toma, Gris. Toma comida, amigo. Después de dar una vuelta a la mesa, se puso a mi lado muy contento. Le ofrecí comida, pan y cocido. Pero él rehusó. Apoyó la cabeza sobre mis rodillas como si quisiera darme las buenas noches. Después, se dejó acompañar por los chicos hasta afuera. Atestiguó Miguel Rúa que una tarde, Don Bosco tenía que salir para unos asuntos urgentes. Pero Gris, tendido a lo largo en el umbral, mostraba fieramente sus dientes impidiéndole pasar. Mamá Margarita acudió a aconsejar a su hijo. Si no quieres escucharme a mí, escucha al menos al perro. No salgas. Don Bosco no salió. Y al día siguiente, supo que un sujeto malintencionado, armado de pistola, le había estado esperando tras la esquina. Varias veces tuvo Don Bosco la idea de averiguar la procedencia de aquel perro, pero no llegó a saber nada. En 1886, más de 30 años después de estas apariciones del Gris, Don Bosco lo tuvo de nuevo de guía en la ciudad de Bordiguera, mientras sorteaba los charcos y barrizales del camino, cuando su cansada vista apenas podía indicarle dónde pisaba. En 1872, la baronesa Aselia Fassati le preguntó a Don Bosco qué pensaba sobre el Gris. Haría reír si dijera que es un ángel. Pero tampoco se puede decir que sea un perro ordinario. El martes de Pascua de 1853, el cielo de Turín está encapotado. Juan Francesia y Miguel Rúa, compañeros de clase y amigos para toda la vida, repasan juntos la lección de italiano. Pero Miguel estaba distraído, ausente, como si llevara a cuestas una gran tristeza, a veces solloza. Francesia le conmina enérgicamente. ¿Pero qué te pasa, Miguel? No lees. No haces caso a lo que te digo. Ha muerto mi hermano Juan. El próximo seré yo. No digas eso. Ni lo pienses siquiera. Soy el último de los hermanos que queda. Ahora mi madre se quedará sola en la pequeña vivienda de la fábrica de armas. Sola y llorando por sus hijos. Enterado Don Bosco de la noticia, y para distraer a Miguel, se lo llevó a la ciudad, donde tenía que ir a resolver un asunto, cerca de la iglesia de la Gran Madre, a orillas del Po. En aquellos mismos días, Turín acababa de celebrar el octavo cincuentenario del famoso milagro del Santísimo Sacramento, y Don Bosco ha publicado un librito que se ha vendido rápidamente. De repente, Don Bosco se detiene, y pone una mano sobre el hombro del muchacho, que le mira expectante. Dentro de cincuenta años, se celebrará el noveno cincuentenario del milagro. Y yo ya no estaré aquí, Miguel. Pero tú sí. Acuérdate entonces, de volver a publicar mi librito. ¿Dentro de cincuenta años? Sí. Pero eso será en... mil novecientos tres. Exacto. Muy deprisa va usted, Don Bosco, diciendo que yo estaré. Claro que estarás. Tengo miedo de que muy pronto la muerte me haga una broma de la suya. Nada de bromas. Te garantizo que tú estarás dentro de cincuenta años. Haz reimprimir mi librito. ¿Entendido? En efecto, cincuenta años después, en mil novecientos tres, Don Miguel Rúa estaba, como sucesor de Don Bosco, al frente de la congregación salesiana. Tenía sesenta y seis años, e hizo reimprimir el librito. En la historia de Don Bosco, se registran muchos sucesos misteriosos e inexplicables como éste. Brosio, su amigo Bersalleri, nos cuenta otro de estos casos. Una vez se presentó un hombre que dijo tener cinco hijos y que hacía días que no comían nada. Don Bosco le dio veinte céntimos. Yo le reproché que ese hombre podía estar mintiendo, pero él me dijo que no, porque había leído en su corazón. Tiempo después, encontré al hombre por la calle y me dijo que con los veinte céntimos sólo pudo comprar harina para dos, pero que comieron los siete que eran de familia. Y es también Brosio, quien recuerda lo que se podría llamar Poderes de Don Bosco. Si al confesarme me olvidaba de decirle algo, Don Bosco me lo ponía ante mis ojos tal cual era. Un día hice una obra de caridad lejos del oratorio. Nadie me había visto. Sin embargo, Don Bosco me bendijo. Y me recordó todo lo que yo había hecho. La marquesa María Fassati contaba que Don Bosco fue solicitado un día para que visitara a un joven que frecuentaba el oratorio y que se encontraba gravemente enfermo. Pero Don Bosco no estaba y volvió a Turín dos días después. Fue rápidamente a casa del muchacho. Este había muerto y la estaban velando. Entró en la habitación y acercándose al lecho lo llamó. ¡Carlos! Entonces, el joven abrió los ojos y saludó a su amigo el sacerdote con una sonrisa de sorpresa. Oh, dijo en alta voz, me ha despertado usted de un mal sueño. Los padres no podían creer aquello. Carlos dijo que había tenido la desgracia de caer en un pecado que creía mortal, pero, como el sacerdote que fue a su casa no era Don Bosco, no se atrevió a confesarlo. En su sueño, se vio en el infierno por aquella confesión sacrílega. Se confesó con mucho dolor. Bueno, hijo, ya te has confesado. ¿Y ahora? ¿Deseas curarte? Padre, quiero ir al cielo. Después de haber recibido la gracia de la absolución, cerró los ojos y expiró. Otro suceso lo contó José Busetti y lo confirmó por escrito Carlos Tomatis, uno de los primeros muchachos acogidos por Don Bosco. El día de difuntos, Don Bosco llevó a todos a rezar al cementerio. Les prometió que a la vuelta tendrían castañas cocidas, pues había hecho comprar tres grandes sacos. Mamá Margarita no le había entendido bien y solo cocinó tres o cuatro kilos. Al llegar al oratorio antes que los demás y comprobar las pocas castañas que había, José quiso decirse solo a Don Bosco apenas llegara con los otros chicos. ¡Las castañas, José! Tráelas pronto que estamos todos hambrientos. Aquí están. Pero tenga cuidado, son muy pocas. No te preocupes. Toma tú. Y tú. Y tú también. A ver, ¿quieres un poco más? No sigas sirviendo las castañas con ese corán cucharón. No van a alcanzar para todos. Solo hay estas. Bueno, les daremos mientras hayan. He prometido que habría para todos. Toma. Toma tú. Pero, ¿qué pasa? Este cazo no se vacía nunca. No es posible, Don Bosco. Usted saca y saca y siempre quedan castañas. Sí. Tampoco yo lo comprendo. Hubo castañas para todos. Quizás por ello, con las manos llenas de castañas, los muchachos gritaron aquella tarde por primera vez, Don Bosco es un santo. Además de las constantes luchas por ver realizados sus sueños, Don Bosco sentía un verdadero sentimiento paternal por todos aquellos jóvenes. Una muestra de aquella preocupación por ellos es la atención que les dedica permanentemente. No solo cuando asisten al oratorio, sino también visitándolos en sus lugares de trabajo, atentos siempre a saber cómo son tratados por los patronos. En el archivo de la congregación salesiana se conservan dos contratos de aprendizaje. Uno, en papel corriente, fechado en noviembre de 1851, y otro, en papel sellado con timbre de 40 céntimos, fechado el 8 de febrero de 1852, en escrituras hechas en la casa del oratorio de San Francisco de Sales. Ambos contratos van firmados por el patrón, el aprendiz y Don Bosco. Y podemos leer que los dos contienen varias cláusulas en las que se exige a los patronos que solo utilicen a los jóvenes aprendices específicamente en el oficio y no como criados, cosa que hacían muchos. Se preocupa por la salud, el descanso festivo y las vacaciones, y exige un salario progresivo de acuerdo a los adelantos del muchacho y al trabajo que desarrolla. En cuanto a la conducta moral y civil, los oportunos y saludables avisos que un padre daría a su hijo, a corregirle amablemente en cualquier falta, pero siempre solo con palabras de amonestación y no de ningún otro modo. No fue Don Bosco el inventor de los contratos de aprendizaje. La obra de la mendicidad instruida, fundada en 1774, los estipulaba ya. Pero esos contratos firmados por Don Bosco son los más antiguos que se conservan en Turín. Por lo tanto, es lógico deducir que nadie se preocupaba de la defensa de los aprendices. En otoño de 1853 abrió Don Bosco los talleres de zapatería y sastrería. El de zapatería fue instalado en el estrechísimo local que hoy funciona como mini sacristía de la capilla Pinardi. El primer maestro fue Don Bosco que luego cedió el puesto a Domingo Goffi, portero del oratorio. La sastrería se colocó en la habitación de la cocina y ollas y hornillos pasaron al edificio nuevo. Los primeros maestros fueron Mamá Margarita y también Don Bosco que enseñó lo que él había aprendido en Castelnuovo en casa de Juan Roberto. Durante los primeros meses de 1854, casi jugando, abrió el tercer taller, el de encuadernación de libros en una habitación del edificio nuevo. Bueno, vamos a encuadernar los folios impresos de mi último librito, Los Ángeles Custodios. ¡Bien! Tú, 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 muchacho, ven, ven aquí. Tú harás de encuadernador. Yo, pero si no sé qué es eso. Es muy fácil. Vamos, ven aquí. Mira, ¿ves? Estos folios grandes se llaman signaturas. Hay que doblarlos por la mitad. Luego, otra vez por la mitad. Todavía por la mitad. Y una vez más por la mitad. ¡Ah! Probemos. Y vosotros, ayudad. Sí. Sí, sí. Muy bien. Ahora hay que coserlo. Coserlo. ¿Cómo? Con esa aguja gorda y el cordel que nos dio mamá Margarita. Fijaos bien. Para que pase mejor, haremos algunas perforaciones. Así. Así. Esto es. Y luego, con el engrudo que hemos hecho, pegaremos la cubierta. Se parece a un libro. Todavía falta perfilarlo cortando los bordes de las páginas. Ahora veréis. Ahora veréis. Para cortar los bordes de las páginas, Don Bosco trajo el cuchillo que se usaba para triturar ajos, cebollas y perejil y cercenó lo que sobraba. Todos reían felices. Se había inaugurado el taller de encuadernación. A fines de 1856 se inició el cuarto taller, la carpintería. Desde su inicio fue algo serio. Un buen grupo de muchachos fue retirado de los talleres de la ciudad y colocado en una amplia sala provista de bancos, utensilios de la profesión y almacén de madera. El primer maestro fue el señor Corio. El quinto taller, el más deseado, fue la imprenta. Don Bosco debió luchar durante casi un año para alcanzar el permiso del gobierno. Se lo dieron el 31 de diciembre de 1861. Comenzó bajo la dirección del maestro de arte Andrés Giardino y la ayuda de José Busetti. El primer libro que imprimiremos en la tipografía del oratorio de San Francisco de Sales será este librito Teófilo o el joven ermitaño. Una narración amena del canónigo Echmín. Este primer libro apareció como un volumen de las lecturas católicas en mayo de 1862. Desde entonces esas publicaciones salvo raras excepciones se imprimieron siempre en la tipografía del oratorio. Los inicios fueron modestos. Solo dos máquinas que los muchachos hacían funcionar a fuerza de brazo. Pero aún en vida de Don Bosco aquella tipografía llegó a ser grandiosa y moderna al extremo de competir con las mejores de la ciudad. Cuatro prensas, doce máquinas movidas por energía, estereotipia, fundición de tipos, calcografía. En 1862 Don Bosco abrió su sexto y último taller, el de cerrajería, predecesor de los actuales talleres de mecánica. Para poner en marcha los talleres Don Bosco encontró muchas dificultades y fue probando diversas fórmulas. Tomó maestros a sueldo pero no se preocupaban del progreso de los alumnos. Después dio a los maestros la responsabilidad total como si fueran los amos y los muchachos eran tratados como peones y tampoco aprendían. Don Bosco, pues no tiene usted poco trabajo para dedicarse ahora también a los talleres. Tengo que hacer el obrosio. No iba a dejar en los jefes de artes la formación profesional de los muchachos. Ha resultado de consecuencias negativas. Por miedo a ser suplantados por los alumnos mejores, los jefes les enseñan poco, les dejan de lado.